Este audio fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Los contenidos son responsabilidad del proyecto Emprende Sin Fronteras y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos. Mi nombre es Keiner Aldana, soy venezolano, tengo 31 años. Hace tres años llegué a Colombia. Gracias a los encuentros del programa Decido Ser, logró recuperar la confianza y tener más empatía. Me quejaba de muchos problemas y situaciones que son molestos, pero a través de la convivencia con el grupo de trabajo de mis compañeros me di cuenta que muchos de los problemas que tenía no son tan graves. No dejan de ser importantes, pero les doy otro enfoque para resolverlos. Vi que mi situación no está mal y que podía mejorar la manera de enfrentar las situaciones. Recuperé la confianza en mí mismo y todo esto me ayudó a fortalecer mi emprendimiento. Ponerle más cariño y darle un enfoque más humano. Se dejan los problemas a un lado y te concentras en lo que es importante como la parte de las finanzas, lo empresarial, la organización y sobre todo las metas. Todo esto ha mejorado y se nota la influencia que tuvo cada clase, cada charla. Y esto me lleva a una ruta más clara de dónde quiero ir. Logro identificar mis fallas a través de la matriz DOFA, que aunque no la entendí a la primera, pero luego vi claramente cómo funcionaba y gracias a las facilitadoras se pudieron establecer las estrategias para buscar mejores resultados. Yo siempre he sido proactivo, no me freno por nada, pero con la migración uno pone a un lado esas facultades y te concentras en sobrevivir. Gracias al programa de Alianza para la Reconciliación de USAID y Addi Boca, gracias a la Corporación Casa Vivarte y la Cámara de Comercio, tengo nuevas herramientas que estoy aplicando a mi emprendimiento y voy a cumplir mis metas. Muchas gracias. Este audio fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Los contenidos son responsabilidad del proyecto Emprende Sin Fronteras y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.